...de tema, falleció Miguel Ángel Yáñez, el militar que se encontraba internado con graves heridas en la cabeza y en el cuerpo. La familia de la víctima denunció que fue torturado por policías luego de ser aprendido. Al finalizar la jornada del domingo falleció Miguel Ángel Yáñez, el militar de 32 años que se encontraba internado con graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. La última vez que conversé con él fue el domingo 21, él cuando se vino de Villamontes a Santa Cruz a su control que tenía que hacer aquí en Cosmil. Este lunes fue que él desapareció, o sea ya no supe nada de él y ya nosotros lo empezamos a buscar y yo recién me entero el día viernes 25. Según la denuncia, el miembro del ejército habría sido aprendido por la policía supuestamente por acosar a una mujer y fue llevado hasta una comisaría. Para nosotros ha sido una tortura para lo que le hicieron a mi esposo porque los golpes que él tuvo en la cabeza fueron tremendos, le destrozaron su cabeza. Y los golpes que tenían en sus brazos, le quemaron sus piecitos, tenía hematomas por todo el cuerpo. Miguel Ángel prestaba el servicio de militar en Villamontes, donde fue suspendido a consecuencia de un accidente que lo dejó con psicosis, la cual estaba siendo tratada. En agosto debía volver a su lugar de trabajo y llegó a Santa Cruz para continuar con su tratamiento. Ahora mi hijito se quedó sin su papá, por eso yo pido justicia para mi esposo, que queden con los responsables. La familia del militar fallecido se reunió con el comandante nacional de la policía. La madre exige que se esclarezca su muerte. Familiares de Miguel Ángel Yáñez llegaron hasta el comando para sostener una reunión con el comandante nacional de la policía. Que se aclare, que se aclare todo esto, quién es el asesino. Quiero ver, quiero que se investigue todo. ¿Tiene signo de tortura a su hijo? Sí, tiene. ¿Y qué parte? Tiene la planta del pie, es como una quemadura que tiene, tiene moretones en la cabeza, o sea, en todo, en todo. Y las manos mismas están como lo hubieran puesto así con esas esposas que dicen así. ¿Manillas? Manillas. Eso está, marcado está. Marcado. Sospechamos de todo, porque al final de cuando mi hijo murió, lo único, yo quiero averiguar quién es el culpable. Piden que no se encubra a nadie y que los autores de su muerte respondan por el crimen que cometieron. Es el compromiso del comandante general de la policía. Ellos también están haciendo todas las invasiones, pero aquí creo que no hay que encubrir a nadie. Si es policía, tienen que ir también a hacer con él. ¿Un mal autor se encubra en la cabeza? Eso sí, la muerte. En la cabeza sí. Él reside en Villamont. En Villamont va a ser el trasladado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!